Vamos al segundo evento de la tarde, la carrera que inicia la jugada del pool de 5, están entrando rápidamente los ejemplares, entrando Another Affair, están fuera Catire y no me dejes fuera, trabajan con Catire, el número 4 en el paño, la banca de primera, jugándose de favorito a Wells, aprobado, de segundo candidato está Catire, bastante cerca en la jugada, Papazo Tico también, Charpen Power, buen apoyo para Villarriba Express, penúltimo candidato es Avalon y el último, no me dejes fuera, falta por cuadrar, está, llegó a el establo Don Rannell, séptimo candidato de la banca, Avalon, y está pagando 120, tremendo nivel para el segundo evento de la tarde, se retrasa la salida, van trabajando ahí con no me dejes fuera, tres palafreneros auxiliaron ahí, cuadro ya, no me dejes fuera, va a montar su binete, el aprendiz Víctor Cuevas, preparados para la salida, listos y están en competencia los participantes, Anoderafer en el centro, tratando de tomar el control, adelanta bien afuera, no me dejes fuera y cerca de la valla lo hace Catire, entrando a la primera curva y Catire pasa a dominar, Anoderafer corre en el segundo, Wells a pruval para el tercero, la cuarta posición, le están luchando Papá, Sotico y Villarriba Express, se acercan al poste de los 1200 metros, y Catire al frente por cuerpo y medio, Papá Sotico ahora adelanta por fuera y se coloca en el segundo lugar, a cuerpo y medio Anoderafer para el tercero, a cuerpo y medio para el cuarto lugar, están luchando afuera, Wells a pruval y adentro Villarriba Express, seguido del ejemplar, Charpen Power, pasan el poste de los 900 metros, Catire domina por medio cuerpo, Papá Sotico para el segundo lugar, a tres, Charpen Power se coloca en el tercero, Villarriba Express para el cuarto lugar, está quinto Anoderafer, el sexto para Wells a pruval, el séptimo para Avalona, en mitad de la última curva, Catire sigue dominando por tres cuartos de cuerpo, Papá Sotico para el segundo lugar, adelanta por dentro, Charpen Power para el tercero, se acercan al poste de los 400 metros finales, y Catire sigue dominando, amplía ventana a tres cuerpos, se mantiene la lucha para la segunda posición, con Charpen Power adentro, y Papá Sotico por fuera, cuando faltan ahora, 200 metros para la meta, pegando a la baranda, Catire, cuatro cuerpos al frente, para la segunda posición, se mantiene la lucha para el segundo puesto, Catire al frente, tres cuerpos y medio, su ventaja, Catire gana el segundo evento, por tres cuerpos, para el segundo lugar, Charpen Power, Papá Sotico, tercero, quedó cuarto, Villarriba Express, Bueno y la victoria, prácticamente de punta a punta, para el ejemplar número cuatro, Catire, el representante de los colores del Maralba, entrenado por Germán León, y en la silla el imparable Carlos de León, llevándose la segunda, aquí en el hipódromo quinto centenario, tiempo excelente, para el grupo de uno cuarenta y cinco cuatro, para la distancia de mil setecientos metros, el caballo Catire, número cuatro, en la banca de primera, al final, fue el favorito, en proporción de dos por uno, tendrá pago mínimo, de sesenta pesos, cuando el evento se declare bueno y válido, en la banca de segunda, cerró como el tercero, así que la victoria, para el hijo de Codasco, en Princesa Sofía, criado en Aras All Star, número cuatro, Catire, en representación, en representación, en representación, en representación, en representación,